¿Cómo están gente? Demonel Senpai Y bueno, este es un video introductivo en el cual ya tengo el unboxing listo Como pueden ver ya tengo lo que es la SIA Gamer Les voy a mostrar las especificaciones de lo que me vino exactamente todo en este video Así que, sin más que decirles, comenzamos rápidamente con este video Espero que te guste y sin más, vamos a comenzar ¿Cómo están gente? Bueno, pues aquí tenemos el unboxing ya por fin de esta SIA Gamer Que mejor dicho es una Pro System Audio Tech Y como pueden ver esta fue la SIA Gamer que yo pedí de Amazon Como podemos ver esta SIA ya se acabó y dice que está agotado Y la verdad, revisé y todas las SIA Gamer se gastaron Realmente mucha gente anda comprando lo que son estas SIAs Y bueno, yo la compré porque realmente yo ya lo necesitaba Ya el brazo ya me estaba lastimando Y bueno, ya lo he abierto ahorita, lo acabo de cortar todavía Todavía están envueltas las cosas Y voy a pasar mi teléfono acá para que vean qué es lo que contiene mejor dicho adentro Miren lo que podemos observar acá Disculpen que me esté moveteando tanto Pero bueno, acá me vino lo que es esta caja Y bien, lo primero que observamos acá es esto para poder sentarse Que bueno, aquí podemos ver bien Sí, acá viene todo completo Aquí está para poder sentarse E incluso aquí logro ver esto de acá Vean, acá tiene lo que es Me imagino que esto es para el cuello Esto es lo que va para el cuello Sí, me imagino que esto es para el cuello Esto es para lo que va en la parte de la espalda Me parece, si es un colchón para la espalda Está perfecto Este, acá tenemos lo de la espalda Acá tenemos para poder sentarnos Mejor dicho La silla Acá tenemos las patitas Mejor dicho de color naranja Que bueno, esto nos va a servir ahorita Que lo voy a poder ensamblar Y bien, acá tenemos Lo importante Que me imagino que esto 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 ha de ser la palanca Para subir la altura de la silla Es lo que yo me imagino Este, en el instructivo Yo creo que lo tendrá abajo Espero que lo tenga Porque realmente yo nunca he armado una de estas Bien, acá podemos ver acá El reposabrazos Bien, voy a poner mi teléfono más por acá Ok gente Miren, algo por mencionarles Es que lo importante de todo De una silla gamer Es que lo pidan Con el reposabrazos 4D Que así Miren, que tenga este puntito de acá Que lo tenga Porque esto sirve Para poderle subir la altura A este mismo Podemos ver acá que Está muy bien O sea, está algo suave Está bien Lo que se le puede hacer esto Es medio tapizarlo Pero bien, ya tiene reposabrazos Solamente tenemos que presionar El botón este de para arriba Y jalarlo Vean que esto Sube Esto es reposabrazos ajustables Por el precio de los 3,900 Que bueno Por el envío Pues realmente es bueno Porque le podemos Ajustar la altura A esto mismo Así que Bien Esta es otra pieza Que nos vino Y bueno Esto se va En el otro lado Donde yo estoy poniendo Todas las cosas Bien Que más tiene la caja Bien Podemos observar acá Que es lo mismo Tenemos el segundo Reposabrazos Ya lo tenemos Directamente por acá Hay gente Bien Tal y como pueden ver Esto es lo de la parte De la espalda O mejor dicho Sí Esto es la parte Lo que va en la espalda Así que Pues Me parece algo suave Está perfecto Realmente Está perfecto Vale la pena No sé si lo pueden observar En la cámara Este Pero pues Está bien Esto fue lo que vino Lo vamos a dejar Por acá Bueno pues Esto que pueden observar acá Es para poder Lo que es sentarnos Esto es lo que vamos A utilizar No sé si se puede Observar bien En la cámara Lo voy a tratar de acercar Este Para que vean Vean Esto es para poder Ya Este Mejor dicho Para sentarnos Acá tengo colocado La parte De la espalda Por así decirlo Este Como les digo Esto todavía Lo voy a ensamblar Y cuando ya esté listo Pues ya se los estaré mostrando Exactamente Como es que quedó Bien Voy a poner esto acá Y vamos a regresar En la caja Y perfecto Acá tenemos Lo que es El instructivo Aquí como pueden ver Como es que yo Lo voy a tener que armar Acá tengo el instructivo Lo voy a dejar Aquí en la parte Que más tenemos En la caja Bien Vamos a abrir la caja Y encontramos Lo que es Obviamente Para poner De las patas No mejor dicho Esto es lo que Pero si Exactamente Es para esto Así que Lo voy a poner Aquí Esto es lo que va a ir De esta forma Que más tenemos Acá Bien Esto Me imagino Bueno Esto lo veré En el manual Para que servirá No sé Para que es Sinceramente No sé Bueno Dejamos más Por acá Bien Acá que tenemos Acá es Los tornillos Bueno Estos tornillos Es lo que Voy a utilizar Para poder ensamblar Esta silla Así que Bien Tengo trabajo Que hacer Y bueno Junto con el manual Que más Tenemos acá Este Tenemos algo Algo más Imagino que es Para poder elevarlo Voy a abrir Esto en un momento Ok gente Tenemos la última Parte Esto es algo A ver si lo pueden Observar bien Lo voy a abrir De acá Porque yo me imagino Que esto Si Esto es Para acompañar Lo que es La altura Mejor dicho Para ponérselo A la silla Si efectivamente Esto es para acomodarlo Y bien Ya tenemos Todas las piezas Esto es lo que nos vino Directamente En este unboxing Bueno gente Continuamos con este video Y realmente Como pueden observar Acá Ya está Lo que es La silla gamer Como ya les había mostrado Hoy en la mañana Y como podemos observar Esto es como quedó Y bien Como pueden observar Acá Me voy a sentar Para que vean Como es que realmente Funciona Y bien Tiene para lo que es El apoyabrazos Directamente Y bien Tiene para lo que es Ajustar la altura Eso es lo que yo les dije Que tiene el 4D Y como pueden ver Esto bien Lo podemos doblar Por donde nosotros Quedamos Simplemente agarramos Esto Y mi altura Sería esta Así que lo alzamos Y ponemos directamente Nuestros brazos Así como están Y aquí abajo Como pueden ver Tiene lo que es La palanca Esta palanca La podemos alar Y bueno La podemos subir Bueno yo lo tengo ya Básicamente a lo más alto Así que yo se lo voy a bajar Para que vean Como realmente Debe de hacer esto Vean que Va subiendo la altura Como pueden observar acá Si yo me siento Pues yo voy a jalar la palanca Y vean Como es que esto Va bajando directamente Y también Lo bueno de todo Es que tiene Esta palanca De acá Que me gustó Que realmente Tienes que ponerte Esto de acá Y lo vas jalando Para que bueno Te puedes recortar Con esto Y realmente pues Te puedes ajustar Lo que se Esto miren Ustedes pueden Incluso dormir Con esto Pueden ir ajustándole Esto como ustedes Quieran Pero bueno Ahora Para regresarlo Simplemente le doy un Clic acá Ya que esto va a regresar Lo vean Como está realmente Es interesante Pero bueno Ya está Como pueden observar 360 grados Puedo darle vuelta Como pueden observar Acá Perfecto Y bueno Pues ahí como pueden observar Acá Lo que es el unboxing Así realmente Funcionó Como pueden observar Voy a agarrar mi teléfono Y que realmente El manual Ahí viene todo Así que yo así lo hice Y pues esta es la forma Como es que quedó Como pueden ver Acumode esto Acá la almohadilla En la parte de arriba Y esto de acá Básicamente esto lo crucé Como pueden ver Si yo le doy vuelta A lo que es a la silla Pues podemos observar Que aquí lo tengo En la parte de atrás Y la pieza Que yo les dije a ustedes Donde Les dije que no sabía Para qué era Pues obviamente Iba aquí Como pueden ver acá Ya lo logré ensamblar Esto era lo que iba Y está en el manual Esta es la palanca Que ustedes vieron Para que yo me pueda recostar Y esta palanca de abajo Es para poder subir A altura Tal y como ustedes vieron Aquí el 4D Como les digo esto Está suave Le podemos doblar Como nosotros queramos Y también como les digo Lo presionamos Y esto baja Esto es lo que yo les dije Y bien Este es el resultado final De la silla gamer Realmente me encantó Les dejo acá los enlaces En la descripción De este video O en un comentario fijado Por ahora Sé que no está disponible Pero como les digo Puede ser que esté de regreso Así que yo les voy a dejar Puede ser que yo les deje Silla gamer Algo parecidas como esta Pero obviamente Que tenga esto de acá Que es lo más interesante Para que puedan disfrutarlo Aún mejor Bien Como pueden observar Acá ya tengo Lo que es Ya el juego completo Ya la PSGamer lista Y bien Ya vamos a seguir Publicando videos Bueno Seguiré publicando videos Eso sería todo gente Nos vemos bien En un próximo video Ya saben Suscríbanse Y bien Hay métodos para ganar dinero Más tutoriales Y bien Cosas buenas se vienen Así que sin más Nos vemos Hasta la próxima Bueno ¡Gracias!